Y seguimos con la expansión de la franquicia Megami Tensei, aquí vemos un poco del arte de Persona 4 Dancing All Night, un juego de ritmo que nació por allá del 2015, es lo mismo, es simplemente los personajes de Persona 4, pero en vez de que se agarren a madrazos, a golpes, esta vez vamos a ser los que bailen, ¿por qué no? Gracias por ver el video